Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. Soy el chef Jorge Fernández Prendes y el día de hoy vamos a elaborar juntos una base de la repostería internacional. Me refiero nada más y nada menos que a la base o la masa cuatro cuartos. Una vez más a mi canal de cocina. Esta masa se conoce en repostería con varios nombres, dependiendo del lugar donde se encuentren. Se puede llamar, bueno, cuatro cuartos, se puede llamar panqué, pond cake, se puede llamar ponqué, también se le llama queque, o se le llama simplemente bizcocho pesado. Y es precisamente esta característica donde entra en la clasificación en las altas reposterías. Es un batido de espumas, es una base para bizcochos. La base o los batidos de espuma se van a dividir en dos grandes tipos. El primero es masas o batidos ligeros y el otro es masas o batidos pesados. Y es precisamente por la cantidad, la alta cantidad de grasa que tenemos en este batido que a el cuatro cuartos se le llama batido pesado. La característica fundamental que tiene este bizcocho es que va a tener un balance entre todos sus ingredientes fundamentales. De hecho, va a tener la misma cantidad de cada uno de estos ingredientes. Vamos a tener la misma cantidad de harina, de huevos, de mantequilla y de azúcar. De ahí es donde deriva el nombre. En Inglaterra, que es donde nace este bizcocho, se le llama pound cake, que significa pastel de a libra, porque precisamente tiene una libra de cada uno de estos cuatro elementos antes mencionados. En Francia se le llama, bueno, cuatro cuartos, porque para un entero vamos a tener un cuarto precisamente de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, este bizcocho, esta masa va a ser la base fundamental para la mayoría de los batidos pesados. Si queremos entonces cambiar la receta, por ejemplo, hacer un panqué de natas, bueno, la nata va a aportar grasa, pero también aporta humedad. Por lo tanto, vamos a bajar el balance, vamos a balancear los elementos grasos y húmedos. En este caso es el huevo y la mantequilla. Si lo queremos hacer de chocolate, el chocolate es un elemento seco. Por lo tanto, le vamos a bajar a la harina el peso del chocolate. Si usamos 30 gramos en la receta de chocolate, entonces le vamos a bajar esos mismos 30 gramos a la harina. Si usamos, por ejemplo, harina de almendras, usamos la misma lógica, le bajamos la misma cantidad de harina de almendras a emplear en el bizcocho para bajárselos a la harina y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a tener infinidades de variantes de estas recetas. De estas recetas se basan pasteles como el fruitcake, el panqué de plátano, el panqué de chocolate, el marmoleado, todos estos batidos pesados que tienen su origen en este clásico postre. A pesar de que las antiguas civilizaciones ya elaboraban especies de bizcochos, es en Inglaterra donde se crea esta regla de este bizcocho cuatro cuartos. De ahí pasa a Francia y también de Inglaterra pasa entonces a América, llegando a los Estados Unidos cuando la época colonial. De los Estados Unidos, bueno, cambia un poco, se modifica un poco la receta. Por ejemplo, allá se usa más usar crema de leche y también polvo para hornear y de ahí también, bueno, se disemina toda por América, haciéndose ya una receta internacional. Sin más, pasemos a la elaboración, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para el cuatro cuartos y su variante vamos a emplear huevos, harina, azúcar, harina de almendra, ralladura de cítricos, mantequilla, sal, esencia de vainilla y polvo para hornear. La receta del cuatro cuartos, el día de hoy voy a darle unas pequeñas variaciones. Fundamentalmente va a consistir en el sabor del bizcocho. Una vez que tenemos la base del cuatro cuartos podemos darle muchísimos sabores. Sin embargo, he escogido la ralladura de cítricos para el efecto. Vamos a utilizar ralladuras de toronja, de naranja, de limón amarillo, de limón verde o en este caso es limón sin semilla y de mandarina. Todas estas ralladuras, entonces voy a mezclarlas con los sólidos para hacer nuestro bizcocho. La elaboración de este bizcocho es súper sencilla. Lo primero que vamos a hacer es la ralladura de los cítricos. Posteriormente vamos a mezclar los sólidos cernidos para ir acremando también la mantequilla con el azúcar. Ahí después, posteriormente vamos a ir emulsionando los huevos uno por uno para entonces mezclar todo este conjunto con los sólidos. Y de esta forma ya se forma la masa que vamos a hornear. Comencemos entonces con la ralladura de los cítricos. Para esto, bueno, voy a rallar todos estos cítricos con este rallador. Este rallador siempre lo voy, de esta forma lo voy a recomendar mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado. Cuidado de, al rallar el cítrico, no llevarnos la parte blanca. Es ella amarga, solamente la cáscara. La cáscara le va a dar ese sabor cítrico porque está llena de aceites esenciales que van a perfumar nuestra preparación. Ya rallados todos los cítricos, pasamos entonces a los siguientes procesos de la elaboración. Tomamos entonces la mantequilla. Como vimos, estamos utilizando, estamos empleando 350 gramos de cada uno de los elementos fundamentales para el 4 cuartos. Acá la mantequilla, bueno, son los 350 gramos. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente. No debe estar muy fría y tampoco debe estar fundida, para que entonces poderla acremar. Tenemos el azúcar y en este caso vamos a adicionar todo el azúcar junto con la mantequilla. Vamos entonces a ponerle la pala a la batidora para comenzar a acremar nuestra preparación. Listo, vamos comenzando de velocidad baja e ir intensificando la velocidad. Si comenzamos de velocidad muy alta, se nos puede esparcir todo el azúcar. Ya estamos acremando la mantequilla con el azúcar. Ahora procedemos entonces a cernir los sólidos. Vamos a cernir la harina junto con el polvo para hornear. Y bueno, en este caso vamos a hacer algo que les explicaba con anterioridad. Voy a utilizar harina de almendras. En vez de 350 gramos de harina, voy a utilizar 300 gramos. Los otros 50 restantes, entonces, se los voy a adicionar de la harina de almendras. Por lo tanto, entonces, vamos a ir cerniendo los sólidos. Esto se va a cernir junto. Realmente, bueno, la acción de cernir tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que, bueno, vamos a hacer el polvo más fino y cualquier tipo de grumo, cualquier tipo de impureza que tengamos en la harina. Por ejemplo, acá tenemos ciertas impurezas, las vamos a eliminar. La otra ventaja que tiene el cernir los sólidos es que le vamos a oxigenar también el polvo. Este oxígeno que le vamos a añadir, bueno, también nos va a servir para nuestro bizcocho. Bueno, aquí ya estamos cerniendo la harina y también le vamos a añadir, por último, el polvo para hornear. Cernimos, entonces, todos los elementos. Cernimos ya estos sólidos. Ahora vamos a añadirle la ralladura de los cítricos. ¿Por qué no los cerno, la ralladura de los cítricos? Porque obviamente se me van a quedar, en este caso, bueno, en el colador. Mezclo bien la harina, mezclo bien los sólidos para que estos homogenicen. Mientras también voy a puntear de sal. Una pizca de sal en nuestro bizcocho nos va a acentuar todos los sabores. También este es opcional. Le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. Ya teniendo todos estos elementos, procederemos, entonces, a ir añadiendo los huevos uno a uno para emulsionar. Pero antes, vamos a detener un poco el acremado. Vamos a bajar la máquina y con la miserable vamos a limpiar los bordes. Esto es para que cualquier parte de los elementos que no se hayan mezclado bien, esta, bueno, es la oportunidad para que se haga. Simplemente los juntamos así y ahora vamos a seguir acremando. Ya emulsionados los huevos con la mantequilla y el azúcar, vamos a bajar un poquito la velocidad. Se baja la velocidad, un poquito más, para que no nos salte la harina. Aquí hay de dos formas de hacerlo. Una es añadirle la harina poco a poco y a mano mezclar o con la misma pala a la baja velocidad ir mezclando la harina. Vamos a ir añadiendo poco a poco. Ya tenemos listo nuestra masa para bizcochos, nuestra masa de cuatro cuartos con ralladuras de cítricos. Ahora vamos a ir rellenando los moldes. Los moldes no se rellenan hasta el tope, se dejan aproximadamente un cuarto de espacio, un cuarto libre para cuando crezca nuestro bizcocho. Bueno, vamos entonces a ir añadiendo la masa. Podemos observar las características, podemos observar la textura con que quedó nuestra masa. Colocamos ya la masa en los moldes. Tenemos precalentado el horno a 200 grados Celsius. Ya se nos apagó el foquito, esto es que ya tenemos ya la temperatura. Al abrir el horno vamos a colocar entonces al centro nuestras charolas, las acomodamos bien y vemos que ya bajó un poco la temperatura. Esto es, por eso se precalienta a 200, por lo tanto voy a bajarla a 170 y voy a hornearlo por espacio aproximadamente 40 minutos. Listo amigos, ya quedó nuestro panqué, nuestro pound cake, nuestro cuatro cuartos. Aquí lo pusimos en la rejilla a refrescar. Ahora vamos a hacerle una decoración muy sencilla. Vamos a colocarle azúcar glass en la superficie para nevarlo un poquito. Acá le espolvoreamos el azúcar glass y bueno, posteriormente lo vamos a trasladar, lo vamos a pasar a nuestro plato de presentación. Dos espátulas lo vamos a pasar con mucho cuidado. Y listo. Acá. Y vamos entonces a continuar decorando el pastel. Voy a decorarlo con, bueno, no es un panqué de naranja, es un panqué de ralladuras, es un panqué cítrico. Pero aquí tenemos unos cestes de naranjas, que queda muy bonito, que vamos a colocar en nuestra superficie. Colocamos los cestes. Y posteriormente voy a ir poniéndole unas supremas. Tengo supremas de toronja y supremas de naranja. Con estos colores, entonces vamos a adornar nuestro panqué. Por último, bueno, puse a deshidratar unas rodajas de naranjas. Estas rodajas de naranja que nos dan una textura y vamos a, entonces, también darle color a nuestra preparación. Y de esta forma ya queda nuestro panqué, o nuestro cuatro cuartos. De esta forma, con sencillez y elegancia, hemos decorado nuestro pastel. Un postre especial para compartir en familia, para degustar una rica taza de café o una taza de té, o simplemente para culminar con broche de oro cualquiera de nuestros eventos alimenticios. Si te gusta lo que hacemos y realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete a mi canal. No olvides de darle click a la campanita y así no te vas a perder ninguno de nuestros videos. Como siempre ha sido un honor y un placer cocinar contigo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!